¿Lia Mitchell finalmente expuesta en las redes sociales? Al parecer, Rachel está siendo cancelada por acusaciones de racismo. ¡Rachel, no! Yo te di todo mi apoyo y lloré contigo en The Quarterback. No me hagas esto. Todo comienza cuando Lia publica un tuit expresando su apoyo a la comunidad afroamericana y sintiendo la muerte de George Floyd. Y ustedes dirán, pero está bien que alce la voz. Pero no, mi cielo. Su compañera Samantha Ward le respondió acusándola de racista. Dijo que Lia le hizo vivir un completo infierno mientras estaban en las grabaciones de la serie. Que Lia le dijo a todos que si ella tenía la oportunidad, se haría popó en su peluca, nunca tan groseras. Pero te pones a pensar, quizás esta chica entendió mal. Pues no, mi cielo, por dos. A sus compañeros les picó los dedos y empezaron con los tuits. Confirmando de una manera u otra que Lia sí es racista y un número de quejas sobre su comportamiento. Entre ellos, Evan Rose. Parece que fue borrado, así que lo intentaré de nuevo. No fuiste más que una pesadilla para mí y otros miembros del reparto. Nos hiciste sentir como que no pertenecíamos ahí. Traté por años de ser cordial contigo, sin lograr nada. Podrías disculparte de verdad, en vez de echarle la culpa a como otros te percibieron. Heather Morris no se quedó atrás. Era desagradable trabajar con ella, mucho. Creo que Lia debería ser responsabilizada por sus actos, debido a cómo trató a otros con tanta falta de respeto por tanto tiempo. También Alex Newell dio una declaración directa. Solo lo diré una vez. Cuando mis amigos suelen pasar por algo traumático, yo igual paso por lo mismo. Eso es lo que una amistad debe ser. Y hay otros que solo han dado su like, pero igual se les considera. Pero no se quedó ahí porque Lia también respondió a través de Instagram. Contó un poco de lo que estaba pasando y dijo que la respuesta que recibió le hicieron analizar su comportamiento. Sobre todo frente a sus compañeros de elenco y la forma en que la percibieron. O sea, ellos la percibieron así. Ella no es así, ¿entienden? Así como yo me puse a pensar si eso era una disculpa, los comentarios en el Instagram también, porque no fueron nada favorables. Por su parte, famosos dejaron de seguirla. Entre ellos, Ariana Grande y Kiki Palmer. Bueno mis cielas, se terminó el chisme por hoy y me voy antes que también me dejen de seguir. Y si en este video ven alguna información copiada de otro lado, pues sí, porque yo... Yo soy Jimena Moral. Gracias.